TATAI presenta Optima, la tapa de VC envolvente y de líneas modernas con las máximas prestaciones. Además de cómoda y elegante, incorpora la función soft-close de caída lenta y silenciosa. Gracias a su novedoso sistema de anclaje, la tapa Optima se puede extraer a diario, muy fácilmente y sin herramientas, permitiendo una limpieza perfecta y llegando a todos los rincones. Optima está fabricada en polipropileno, un material ultra resistente al impacto y con un aditivo a antibacterias para una máxima higiene. Optima es muy fácil de montar. El sistema EasyFix de TATAI te permitirá instalar la tapa Optima en tu inodoro por la parte superior de forma fácil y rápida. Se adapta a la perfección a la forma de tu VC. Su diseño es totalmente ergonómico y su proceso de fabricación le otorga robustez. TATAI es sinónimo de garantía en todos sus productos. No esperes más para disfrutar del confort y la suavidad de la nueva tapa Optima de TATAI.